¿A quién se le puede ocurrir algo así? Hombre, es que esta es una de las mejores del género. Es un clásico de 1974. ¿Tú sabes que se utilizaron unos 230 litros de sirope de fresa? Para hacer la sangre. Y Christopher le hace un cameo. Pero mira que eres friki. Bueno, casi tanto como tú. Ahora me dirás que no te gusta. No, no, no. Me encanta. Oye, ¿tú y yo qué hacemos en este pueblo? No, no, no. No, 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 no. ¡Pedro! ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Pues aquí viene una peli de zombies. Es que no hay de niños. Son todos iguales. Míralo. Míralo. Si está más despabilado que él. ¡Manda cojones! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!